Yo me enamoré Quiero saber Si como yo ahora estaba sufriendo O a otros brazos le estoy prometiendo Lo que a mi me prometió Lo conoces Porque bajo tu luz Con palabras como una canción Prometió que siempre me amaría Y al instante le entregue Mi vida Y no te acuerdas Dime por favor Y no te atorará Si lo miras Dime que estás haciendo Luna llena No ves mi tormento Y por tu culpa Yo me enamoré Quiero saber Si como yo ahora estaba sufriendo O a otros brazos le está prometiendo Lo que a mi me prometió O a otros brazos le está prometiendo Y no te atorará Y no te atorará Gracias Muchas gracias Vamos a cambiarle